Grupo Cero, Televisión Hola Hoy hicieron poner nerviosa a Olga La llamaron para hablarle mal de Putin ¿Y? Claro Ahora, ustedes se dieron cuenta que vivimos en una dictadura, ¿no? Buena, ma Fuerte Sí Fuerte, fuerte Hay 800.000 comunistas censados en España 800.000 Qué raro que nadie hable bien de Putin ¿Sabes por qué? Porque está prohibido Está prohibido Sí Gobierna la prensa en España Así que date cuenta Lo mal que estamos Ni siquiera podemos Dice nada de la censura informal No, no Habían mal también el Increíble Pero por lo visto son panfletistas de la OTAN Son asalariados de la OTAN Como si la OTAN fuera la Virgen María y Putin fuera el demonio No es ni una cosa ni otra No La OTAN no es totalmente buena y Putin no es totalmente mala Que se dejan de joder Pero a mí me extraña Que con tantas voces que podrían alzarse Nadie dice nada Yo creo que vivimos en una dictadura Una dictadura del sentido de la palabra, ¿no? Menaza, si dices algo te cierran la página Mira O te cierran en YouTube ¿Ves? Mira Es verdad Por el trabajo que cuesta construirte ese espacio Sí Los deportistas todos quitan la carrera Un deportista que... Que revista, ciclista, tenista, lo que sea Artista No les dejan competir Es una locura Es una dictadura Total Y la hora de la palabra, ¿viste? La peor de todas Si te pudieran masturbarte Vaya y pasa Pero te piden hablar Qué barbaridad, ¿no? Bueno, pero también parece que todos los que hablan Están de acuerdo con lo que está pasando No Están obligados a estar de acuerdo Son timoratos Cobardes Si hasta yo no digo todo lo que pienso Porque tengo miedo Y eso que soy más valiente que el sincampeador Pero bueno El sincampeador quedó bien, ¿eh? Ay, quedó, cayó justito No dije como Gardén No, pero sí Como algún periodista Le daba a favor de Putin ¿Cómo? Que como algún periodista Se le ocurra Poner a Putin con una persona Decir que no todo hará culpa Es de Putin O que no todo lo está haciendo mal Putin Porque es cosa que no sea... Además Ustedes tienen que hacer la investigación Yo soy psicólogo Hay 160.000 ucranianos en España ¿Me pueden decir por qué están en España? 160.000 Son muchos, ¿eh? ¿Y por qué vinieron a hacer? Un millón No, escapando de Ucrania No, escapando de Ucrania Es un gobierno fascista Es un gobierno Terrible En el 2015 Desde el 2014 hay guerras civiles Y en el 2015 Prohibieron el Partido Comunista en Ucrania Sí Sí El Partido Comunista Que es Hablar como los comunistas Aunque no sea comunista Porque yo tengo de comunista Los huevos Tengo de comunista Pero La verdad Bueno Si vino esta chica Desde Desde lejos Tenemos una invitada Que vino desde las islas Neoyorquinas No sé Si podré quererla Como te he querido a ti Pero el borrel del trabajo Ella comienza a bailar Y deja caer su falda Y me muestra su bravita Y me muestro con gracia Pa' festejar mi llegada Yo veo como se mueve Ese culito asombroso Y a pesar de estar cansado Me pongo como una moto Y cuando estoy acostado Tapadito hasta los ojos Ella recita en voz alta Los poemas de Huidoro Esto me lo arreglo cruz Estoy seguro Pa' que yo no lo pueda entender Me lo arreglo cruz Me puso uno dentro del otro Claro Este es la parte de adelante Este sería la parte de atrás No Este es otro poema De la cosa es tu mano Cada vez que no encuentro algo Le digo Pero no te pusiste tal cosa Y tú sabes dónde está Lo que pasa en un lugar Muy alejado De lo que yo pueda saber Que está Baila, baila mi niña A ver si parece una flor A ver si parece una flor A ver si parece una flor Baila, baila mi niña Baila, baila mi niña A ver si parece una flor Muy bien Bravo que hoy estamos y mañana no estamos todo el tiempo así estoy yo diciendo esa frase hoy estamos y mañana no estamos porque me da miedo las activas nucleares y la y Chernobyl y la otra y qué sé yo vos ves mucho internet, hermano se nota para qué quieren tienen bombas capaces de destruir al mundo mil veces no solo se puede destruir una vez no lo puede destruir mil veces si lo destruyes una vez no lo puede destruir más yo creo que hay que decirse es el último día, el último momento para otras cositas, ¿no? el último polvo de mi vida y la gente abrazar al amado y decirle hoy es el último polvo de nuestra vida el tipo se pone no, 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 no no, no no hicieron poner nervios ahora yo la otra vez le pregunté a una chica por qué ella me amaba con más pasión cuando yo estaba intubado ¿no? y entonces me dijo me dijo bueno cuando no estás intubado sos un viejo san para nada atractivo en cambio cuando estás intubado parece que te podés morir en mis brazos cuando hacemos y eso me excita no me siento nada bien no me siento nada bien que venga a bailar ¿a bailar? sí es que se ha hablado de para una canción con deportivas es más complicado, ¿eh? que corres a ver qué va a bailar que bailar que bebeza, por favor a bailar 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Eable! ¡Leannya un poco más las palmas que sí no funciona deporte le avanzaba que se ha deteriorado ¡Gracias! 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 ¡La fichamos! Ustedes se burlaban porque creían que la saqué a bailar que no sabía bailar. ¡Vamos por esto! ¡La hemos contratado! Para quedar tímida, ¿eh? Hay un poema de primer que se llama Bárbara, que es putada en la guerra. ¡Uy! ¿Te acuerdas, Bárbara? ¡Que el conriera queda! ¿Dónde está? ¡Aquí! ¡Dale, a ver, déelo! Bárbara Acuérdate, Bárbara, llovía sin cesar sobre Brest aquel día y caminaba sonriente, abierta, radiante, empapada bajo la lluvia. Acuérdate, Bárbara, llovía sin cesar sobre Brest y me crucé contigo calle de Siam. Sonreías, y yo sonreía también. Acuérdate, Bárbara, tú a quien no conocías, tú que no me conocías. Acuérdate, acuérdate sin embargo de aquel día. Bárbara, no olvides, un hombre se cobijaba en un portal y gritó tu nombre. ¡Bárbara! Y corriste a su encuentro bajo la lluvia, empapada, radiante, abierta, y te echaste en sus brazos. Acuérdate de eso, Bárbara, y no te enfades si te tuteo. Tuteo a todos los que amo, aunque solo les haya visto una vez. Tuteo a todos los que se aman, aunque no les conozca. Acuérdate, Bárbara, no te olvides. Esta lluvia quieta y feliz sobre tu rostro feliz, sobre esta ciudad feliz. Esta lluvia sobre el mar, sobre los astilleros, sobre el barco de Osand. ¡Oh, Bárbara, qué putada la guerra! ¿Qué será de ti ahora, bajo esa lluvia de hierro, de fuego, de acero, de sangre? Y aquel que te abrazaba amorosamente, ¿ha muerto? ¿Ha desaparecido? ¿O aún está vivo? ¡Oh, Bárbara, llueve sin cesar sobre Brest, como llovía antes! Pero ya no es lo mismo, y todo está estropeado. Es una lluvia de duelo terrible y desolada. No es ni siquiera la tormenta de hierro, de acero, de sangre. Sencillamente nubes que revientan como perros. Perros que desaparecen con el agua sobre Brest y van a pudrirse lejos, lejos, muy lejos de Brest, de la cual no queda nada. ¡Ah! Podemos decir, vamos a ver, vamos a ver. A ver si va a recibir el de Brest... es el de Brest, Brest. ¿Está el del otro, lo tienen en otro? Apolinér. ¿Del delero? Apolinér. Apolinér. Es el cap, recién. ¿Qué es el de Brest? Herido de guerra, Apolinér. Apolinér es el que aparece siempre con... con una herenda en la cabeza no era francés no, no era ah, no, no, es cierto me parece era medio árabe ¿cómo era el título? no sé maravilla era como una ironía no, no sé si pones Apoliner y la guerra Maravilla de la guerra tráeme mis poemas somos de la guerra Maravilla de la guerra Bielorruso ¿qué? Bielorruso viste Maravilla de la guerra de ascendencia bielorrusa polaca nacida en Italia 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 Italiano 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 un de las tetas de Diresias ¿lo leemos? ¿qué es? Maravilla de la guerra Maravilla de la guerra ¿de Apoliner? Sí Guillaume Apoliner ¿cómo? Guillaume Apoliner Guillaume 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 Apoliner Maravilla de la guerra ¿qué hermosos son esos cohetes que iluminan la noche trepan hasta su propia cima y se inclinan para mirar semejan damas que bailan y sus miradas son ojos brazos corazones he reconocido tu sonrisa y tu vivacidad es también la cotidiana apoteosis de todas mis verenices cuyas cabelleras se han convertido en cometas esas doradas danzarinas pertenecen a todos los tiempos y a todas las razas dan bruscamente a luz a niños que no tienen tiempo de morir qué hermosos son todos esos cohetes pero serían más hermosos si hubiera más aún si hubiera millones que tuvieran un sentido completo y relativo como las letras de un libro sin embargo eso es tan hermoso como si la vida surgiera de los agonizantes pero sería mucho más hermoso si hubiera más aún sin embargo los miro como una belleza que se ofrece y se esfuma enseguida me parece asistir a un gran festín iluminado a Yorno es un banquete que la tierra se ofrece a ella misma tiene hambre y abre anchas bocas pálidas la tierra tiene hambre y he aquí su festín de Baltasar Caníbal quien hubiera dicho que se pudiese ser hasta tal punto antropófago y que fuera preciso tanto fuego para asar el cuerpo humano por eso el aire tiene un ligero sabor a chamusquina que a fe mía no es desagradable pero el festín sería más hermoso aún si en él el cielo comiera en compañía de la tierra el cielo solo traga almas lo que es una manera de no alimentarse y se contenta con hacer juegos marabares con fuegos multicolores pero yo me he deslizado en la dulzura de esta guerra con toda mi compañía a lo largo de las trincheras algunos gritos de llama anuncian sin cesar mi presencia he cavado el lecho donde circulo ramificándome en mil arroyuelos que van por todas partes estoy en la trinchera de la línea de fuego y sin embargo me hallo en todas partes o mejor dicho empiezo a estar en todas partes soy yo quien empieza esta cosa de los siglos venideros y realizarla será más largo que la fábula de Ícaro Orlando leo al futuro la historia de Guillermo Apoliner que se fue a la guerra y supo estar en todas partes en las felices ciudades de la retaguardia en el resto del mundo en los que mueren pataleando en las alambradas en las mujeres en los cañones en los caballos en el cénit en el nadir en los cuatro puntos cardinales y en el único ardor de esta vela de armas y eso sería sin duda mucho más hermoso si yo pudiera suponer que todas estas cosas mediante las cuales yo estoy en todas partes pudieran también ocuparme pero en este sentido nada se ha hecho porque si yo en esta hora estoy en todas partes solo yo muy bien a ver señores y la guerra la guerra de Miguel Menaza de Miguel Menaza del amor existe y la libertad la guerra hoy estuve pensando en los señores y la guerra y tengo que decirlo aunque nadie lo crea mil litros de sangre coagulada rompieron a llorar el vientre de mi madre partido en mil pedazos sus brazos sus amores sus nervios congelados mi padre su mirada quebrada por el tiempo mi padre muerto podrido agusanado y mis tristes hermanos y yo mismo viviendo de silencios la guerra hoy estuve pensando en las señoras y la guerra en mi pueblo nadie dormía bien el corazón de la ciudad vivía alborotado las mujeres tejían por las noches trapos de sangre los hombres murmuraban urdían venganzas se morían los más jóvenes vestían de luto permanentemente y los pequeños ángeles futuros morían antes de nacer y mis tristes hermanas y yo mismo muriendo de silencios la guerra esta vez también será con otros hablaré con las voces ocultas de la tierra con aquellos muertos que fueron totalmente privados de su libertad hermosos muchachos llenos de energías muertos antes de tiempo soy esa grandiosa energía liberada nadie podrá conmigo soy un millón de muertos el himno que la muerte reclama para sí lo negro de lo negro los brillos de lo negro las esmeraldas de la muerte cumplir 61 años cuando estalla la guerra hoy escuché a mi mundo el mundo la guerra dirá que es esta 20 años 21 años dale el mundo donde vivo clamando por la guerra por la guerra total a matar a matar gritaban los periódicos a matar a matar decían por televisión a vengar nuestros muertos vociferaba el pueblo a matar a matar enemigos más allá iremos por el aire iremos por el mar iremos por la tierra por la tierra iremos escuchen el compás vi morir una madre de frío en la vereda esperando a su hijo que nunca volverá y una mujer moría clavada en una espada que su amante muy joven no supo manejar y vi morir reptiles atados a sí mismos y vi morir el canto en la voz del cantor y mi madre moría quemada por el fuego cual bruja o hechicera del tiempo del terror la guerra se ha extendido por mi mundo y el mundo al aire libre no vivirá ningún poema al aire libre no habrá ningún amor en las trincheras se hablará de la muerte y por las noches se soñará el horror al alba el miedo vivirá en la palabra en los pechos maternos se escuchará el fragor en el colegio el niño aprenderá a matar a cuidarse del compañero niño del maestro a cuidarse del cielo en su conjunto hasta del alma a cuidarse del viento huracanado y de la brisa del volcán poderoso que vomita fuego y basura y la pequeña colina perfumada florecida y abierta en cualquier pequeño lugar de cualquier patria aunque sea la nuestra oscurece se pliega la montaña se hace invisible el agresor en plena oscuridad ya no se sabe quién es el asesino quién tiene que morir en semejante oscuridad que produce la guerra ya no se sabe dónde está la amada ya nadie sabe dónde alida el traidor por eso nos miramos los unos a los otros presintiendo un culpable en cada humanidad nos persigue el delirio de una guerra sin fin el capitán herido gritaba a las estrellas habrá guerra habrá guerra y todos morirán cristianos musulmanes ricos y pobres todo el mundo muriendo por un poco de paz todo el mundo muriendo de una vieja moral la guerra es necesaria aunque sea fatal nada de nada no puedo escribir nada todo el mundo está en guerra y el poema está quieto detenido como un preso de guerra en silencio como en la esclavitud caído de dolor cual torre muerta está pasando lo estás viendo pero no lo puedes creer un misil entra en la boca de un niño pidiendo libertad anoche lloré toda la noche por la libertad muerta está pasando lo estoy viendo pero no lo puedo creer un misil entra en la boca de un niño pidiendo pan cuando muera gritaba el niño habré dejado un rastro pero ya estaré muerto rodeado de mentiras no tengo verdades que decir ni siquiera consignas no vengo para alistarme en los ejércitos de nadie lo único que me desespera de la guerra es que los soldados son tan jóvenes lloré lloré toda la noche el punto en la guerra lo pone el que pierde es decir en toda guerra hay alguien que se rinde eso es lo que pone punto final a una guerra que haya un perdedor viste el clamor del pueblo después murieron todos estoy destrozado la guerra prueba que mi pensamiento sobre el hombre estaba equivocado nos matarán sé que nos matarán y sin embargo escribo para aquel hombre que sin saber quién habla escuchará mi voz está este pero ya no es habla de la verdad junto con la batalla dice junto con la batalla no no yo la verdad no yo que parece que estoy todo el día tocando la panderita algo eso es frío con tanta piel sobre piel no queda ni rastro de la guerra bueno yo estoy en la cama esperando que ella venga para poder el amor antes de que salga el sol y ella tira del patio a tregrado bajo cero tal vez haciendo tiempo para que yo me durmiera se cogió una pulmonía con cuarenta y dos de fiebre con tos con mucha tos y un profundo dolor en la espalda y el viento al llegar al hospital ella gritaba y gritaba y el médico le decía perdóname señora usted no tiene nada hablaré con su marido y enseñaré a tratarla y así usted mejor tratada y la tomando confiar primero abrirá su pierna entire su corazón y con la mano derecha toma el miembro del varón no la apriete para nada ni desprese su tamaño tómelo como al pasar casi casi natural al llegar al hospital ella gritaba y gritaba y el médico le decía perdóname señora usted no tiene nada ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ay, ay, ay! Bueno, este no es el momento pero a mí me gustaría hacer una tertulia sobre qué pensamos de las próximas semanas con respecto a la guerra ¿Quién va a reaccionar? ¿Cómo va a reaccionar? Sería interesante un desarrollo mental ¿Qué? Estrategia Sí, táctica y estrategia Bueno, para eso hay que conocer bien la situación actual ¿no? Sí, sí Pero no la podemos conocer bien si está muy parcializada Bueno, pero ahí se puede llegar a conseguir información La información no es objetiva parece ser que está en India y Pakistán Bueno, digamos que es la información que no está censurada ¿no? Ahora está pero no hay otros por ejemplo ahora acaba de sacar la noticia que dice que el ucraniano que estaba negociando con los rusos lo acaban de matar Para que nadie pueda negociar ¿no? Para que se acabe la negociación quiere decir eso no sé si lo mataron o no pero que no hay negociación No, se me... Que hay guerra 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 Es muy fascista el presidente es muy fascista brutalmente fascista Hace la prueba preguntarle a los 160.000 ucranianos que vivieron en España ¿no? A ver ¿por qué se fueron de Ucrania? A ver si son capaces primero de llorar déjalo que lloren un poco porque eso es lo que le pide la gente pero después de llorar preguntarle ¿por qué están aquí? Y están aquí por los mismos motivos por los que Putin ataca a Ucrania No, no Mirá que yo no soy partidario de nada pero claro tengo una inteligencia poética te digo que es así ¿eh? Pregunta ¿por qué? Porque yo lo entrevista y se ponen a llorar pero están aquí en España ¿por qué? ¿por qué? Si hay habría dos o tres no sé se me infectó una herida y me voy a curarme en España pero son 160.000 un millón en Estados Unidos ¿cómo? un millón de ucranianos en Estados Unidos en Estados Unidos ¿por qué? 750.000 en Inglaterra ¿de qué escaparon? porque se vivía bien en Ucrania no apartando las terras primas y todo tienen de sobra debe ser una tierra muy rica pero no reparten bien hace mucho trigo produce muchas cosas son muy productivos pero ahora no lo reparten bien entre ellos no porque un amigo que estuvo hace poco dijo que que horrible fue antes de la guerra a trabajar y que no volvería nunca más ahí el chico este de la televisión si estuvo en Ucrania y dijo que nunca más volveré aunque le paguen oro él maneja el ¿cómo se llama eso? del fútbol del guar el bar entonces de vez en cuando lo llaman de algún estadio le llaman de Ucrania y fue y dijo a ese país no vuelvo nunca más aunque me paguen en oro no hay 160.000 y se ven las carreteras y ahí si parecen caminos no hay ni carreteras asfaltadas bien no hay autopista habrán llegado ya con el convoy de ese aquí dice que había un convoy de 60 camiones si está parado está parado pero después hay posiciones el canal hay posiciones el canal de Panamá no impide la circulación de los barcos rusos hay uno que rechazaron bloquear a los barcos rusos entonces hay gente que no no aplica ¿no? la digo la censura que le piden que pasa claro 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 que pasa Sara ha tenido que cerrar todas las 500 500 de los medicamentos mirá lo dijo la boluda esta rubia de la ministra de Europa dijo las medidas que tomemos contra Rusia recaerán sobre nosotros pero igual las tenemos que tomar tanto chiflar el judío ha ido a hablar con Putin ¿qué? que el presidente de Israel ha ido a hablar con Putin debe estar preocupado por si Israel a mediar por ejemplo es interesante también ver esos lazos económicos que unen al mundo entero ¿no? digo que están todo el mundo entero afectado por esa y a querer cortar porque lo que quieren ahí es cortar es una guerra rara que pone en cuestión la energía es decir la electricidad el gas y los combustibles entonces claro todo el mundo se va a joder todo el mundo dentro de tres meses anda a llenar el tanque de gasolina yo creo que el problema también es que no hay un líder occidental porque Biden no es líder no es nadie Macron tampoco tiene bueno son marionetas ¿no? de poderes ya pero no no hay un líder por ejemplo Merkel era un líder mundial entonces ya no hay nadie no ha quedado nadie desde que se ha ido Merkel Merkel era yo creo que había resuelto esta cuestión claro imponía respeto ¿no? se la ha escuchado tenía un discurso sí tenía un discurso y todos la consideraban una líder pero es que ahora nadie considera un líder no hay jefe estamos todos desorganizados ¿no? y allí y allí sí tienen un líder pero no tampoco cuando el hombre lo doblega una pena extraordinaria como el sol sale en la rama con el canto se consuela Venezuela está de acuerdo con Putin ¿eh? Venezuela pero sabes que dice que Maduro está de acuerdo con Putin no está de acuerdo está no se define no, no Venezuela apoya todas las decisiones de Rusia China apoya las decisiones de Rusia pero dice que no va a participar pero con eso no porque China China creció porque no participó en ninguna de las diez últimas guerras mundiales en los diez conflictos de aquí y de allá China no participó en ninguno bueno ahora es la primera potencia mundial ¿no? económicamente hablando y bueno lo que dijo China Rusia es que paga que le solucionan el problema económico eso dijo que no se mete pero que le solucionan el problema económico pero si yo dije cuando estábamos acá que teníamos una deuda externa con un cajón de los cien mil cajones que tiene de oro China pagábamos la deuda externa y no querían porque eran chinos ¿me sentís? ahora ya entendían el idioma en serio pero China propuso pagar la deuda externa española ¿eh? sí, sí y no hasta lo aceptaron porque eran chinos porque no les dejaban los poderosos sí hasta es un insulto yo escuché una pareja el otro día salía aquí chino de mierda pero es muy difícil pensar lo que puede llegar a pasar ahí en el futuro digo porque no va a pasar nada no va a pasar nada el imperio norteamericano ya no es el imperio norteamericano el imperio ruso es el imperio ruso además con la colaboración del super imperio chino no va a pasar nada tranquila tranquila el ratón jode cuando el gato es chiquito cuando el gato es grande no jode se jonde viste todo de boquilla occidente todo de boquilla ya se dice porque hay que decir tenemos que estar unidos hay que defender lo nuestro cuando unidos nada lo que sí va a pasar es cosas económicas ¿cómo? cosas económicas que van a caer el dólar el euro el combustible va a subir la electricidad el dólar ha subido a mí me han pagado hoy en dólares y me han pagado más que el oído ¿subió el dólar? claro pero es a propósito si sube el dólar puede negociar menos internacionalmente eso le conviene al euro que suba el dólar no vale son cosillas de la economía incomprensibles incomprensibles para mí yo las sé las reconozco las estudié pero todavía no las comprendo ¿entendés? hacen subir el dólar a propósito para comerciar mejor con el euro al revés en un momento pasó que el euro estaba por arriba del dólar bueno se comerciaba en dólar antes del mes pasado estaba el euro arriba bueno entonces se comerciaba en dólar bueno bueno pero es nuestro mundo ¿no? tampoco es tanto poder preciar yo leí un extraterrestre y me dice ¿pero por qué seguís viviendo ahí? ¿y dónde carajo querés que se devolvule? y vos sos un extraterrestre o sos un ignorante me dijo no, no perdón me hagas perdón claro en eso están unidos ¿no? Rusia, Estados Unidos y China en eso del asunto de los extraterrestres están aliados sí en negarlos ¿pero sabés por qué? no, no es cierto porque se cuestiona la idea de Dios y si el mundo es el mundo que es con Dios te das cuenta lo que es y se cae la idea de Dios entonces esos tipos están en contra de que el pueblo sepa que hay extraterrestres porque si hay extraterrestres se acabó Dios la cuenta vos vos venís de tu mamá de tu papá con las porongas venís de los extraterrestres que le pusieron un chip al mono le hicieron hablar no es que el mono creció y se hizo le pusieron un chip y lo hicieron hombre a papá del culo claro que mono que eres somos clones mutación la monariza ¿sabes lo que es la monariza? ¿y el monarizo? un mono con una pistolita chiquita bueno che negra tiene una gana de salir que te cagan Dios ¿no? decir la verdad sí bueno a ver ya holga tiene ganas de salir ¿no está en ese coche? no pero tenemos cabify taxi de todo no le pedimos por favor a Cruz ¿no? también tengo un coche carísimo tengo un coche carísimo yo no lo uso pero carísimo bueno ahora no tanto cuando lo compré la cara bueno ahora debe ser carísimo mucho más me acompañan a comprar los dos fanfarrones Amelia Díez y Miguel Martínez me hicieron comprar el coche más caro del mercado bueno ahí estuve pagándolo un montón de años ahora ya lo pagué más cómodo ah que la consulta y mi casa ya es nuestra muy bien enhorabuena vamos ¿cuántos años pagamos? ¿quince? veinte veinte años veinte años veinte años veinte 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 y uno sintió no sintió porque tenía trabajo y trabajaba mucho yo llegué a trabajar a doce de la diaria pero la gente es duro es duro y va viviremos tiempos mejores me dijo el otro día en el extraterrestre me dice pero tenés que esperar tenés que aprender a explicar no sea tan ansioso que hijo de puta claro ellos son espíritu la energía toman nuestra forma vienen y toman nuestra forma pero porque pueden tomar cualquier forma ¿no? son energías eso me encantó escribite un cuento te lo regalo es un secreto que yo siempre cuando venga el extraterrestre que te dice hoy puede ser el último día TV galce le diga vente conmigo Vene eh le dirá vente conmigo se irán a su a su a la neza pero dicen que los terráqueos son son pocas cosas porque se mueren pronto Esa es un contacto de donde se trató un cuento, ¿se lo que viste? No, es el profesional. Uno es trataré y te dice el otro, no, te toca ir a la Tierra. ¿Y qué? ¿Y voy a tener los sentimientos que tiene endoterráqueo? No sé, pero sí, casi seguro que sí. ¿No? Entonces dice, ¿qué es como? No, ¿y qué voy a hacer? Y vas a ser un hombre, pero te puede transformar en mujer, lo que vos, tú quieras. ¿Y voy a vivir como los terracios? Me dijo, eso está en estudio. ¿Cuántos viven los terracios? Y 75, 80 años, con razón no sirven para nada. Bueno. Y el otro, la terrestre, que se la llevan al planeta y les contagia de tris y a tris. Ah, ese es otro cuento, sí. El extraterrestre le dicen que tiene que ir para allá. Y justo cuando lo están abduciendo al extraterrestre, la chica se abraza a él. Y entonces aparece en el planeta del extraterrestre. Bueno, en tres meses se estropea todo, por los cero la envidia, entonces hacen esto, escándalo. No, están esperando para abducirme a mí que tenga 95 años, porque ellos nos dicen que ahí se nos va a calmar la inteligencia. Que ahora soy muy inteligente para ellos. Que tienen miedo que les desarregle el asunto. Me acuerdo de Pellón River cuando... Hicieron la cama entre la mujer y de él y lo internaron. Internaron en una clínica psiquiátrica. A los tres días, era el supervisor de todos los médicos. A los tres días. Ese sí que era bueno. Unas y dos inteligentes para él. De Pedro, es que me acuerdo casi siempre es de Muniz, que era un profesor de clínica médica. ¿Sabés por qué me acuerdo? Bueno, primero de todo, empilzaba muy bien. Y los nudos de la corbata los hacía grandes. ¿No? Primero por eso. Después, por ciertas enseñanzas. Cuando viene un abdomen agudo, primero acostar a la paciente y pasarle la mano suavemente por la barriga. Si se calma el dolor, no es un abdomen agudo. Si no se calma el dolor, hay que operar. Pero después el tipo diagnosticaba, pero me lo hizo delante mío, ¿eh? Me dijo, mirá, 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 una, ¿cómo es la auricular? ¿Cómo se llama? Una fibrilación auricular, no. ¿Una fibrilación auricular? Una fibrilación auricular. Me dice, mirá, ¿sabés por qué se dio cuenta? Porque le latía el fibrilarazo acá. El tipo le dio el brazo. Y le dio el fibrilación auricular. Un genio, un genio. Bueno, cuando él hacía un diagnóstico, ¿no? En el laboratorio estaba Funchi, que era el otro profesor que estuve, que era el genio de los laboratorios. Cuando Funchi mandaba al laboratorio, diferente al diagnóstico clínico que había hecho Muniz, Muniz mandaba hacer de nuevo el análisis del laboratorio. Muniz no modificaba el diagnóstico clínico. Era bueno, era bueno, era bueno. Nos hacía caminar, mirá vos, por el medio de la sala. Camas acá y camas acá. Y vos mirando, por la fácil del tipo, tenías que diagnosticar la enfermedad. Casi sin tocar al paciente, ¿viste? No que ahora lo toca a él. Antes de tocar al paciente hay que hablar por lo menos 20 minutos, decía. ¿Viste que era un genio? Dice, porque si hablas 20 minutos con el paciente, te dice dónde tenés que ir a tocar. No que lo toca a todos, ¿viste? No, grandes maestros. Y después, en pediatría, tuve a Escardó, que fue el que inventó la internación de la madre con el niño. Cuando venía un niño, había que internarlo, internaba a la madre. La madre tenía que hacer la comida, tenía que ir al supermercado, tenía que comprar, tenía que hacer la cama. Entonces, el chico vivía como en la casa. Con varias madres, con varios hermanitos, bueno, redujo la internación un 50%. Lo que tardaba 10 días, a los 5 días estaba en la casa. Es decir, que aumentó al doble la capacidad del hospital. Era bueno, era bueno, Escardó. Bueno, Escardó, llevabas al niño, en el mismo mes, dos veces, con angina, y te decía, yo no veo más a su hijo hasta que usted no se psicoanalice. Qué pediatra, Dios mío, no existe, ahora no existe. Ni el ozono existe, si a esta chica Petra la operaron, cuando con ozono se hubiese curado el dolor, bueno, ahora no pueden caminar. No aceptan lo nuevo, aunque sea bueno. por eso es que yo pongo tanta resistencia. Cruz, ¿me trajiste el chaleco? Voy a buscarlo. Tienes que que lo trajera, que a lo mejor. Sí. A ver, sáigame. Están muy bonitas, sí. Me voy así. ¿Te parece? Está muy bien. No. Dice, 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 que viste así. Sí, hace frío. Ah, me quito. No voy a ir así. Bueno, seguimos el sábado que viene. Sí, una capa. Bueno, para el sábado que viene. El sábado que viene, ¿qué pasa? Una chaqueta. Adiós, adiós. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.